Hola, hola, hoy vamos a abrir una fruta que se llama durian Tiene unos pinchitos muy muy afilados Y se sabe cuando está madura, cuando ya, como veis aquí, ya se empieza a abrir sola Abrir sola, es verdad La puntita Y vamos a ver En esta parte de aquí está la... La pepa Y en esta parte de aquí, creo que no hay pepa Yo creo que... Yo nunca la he visto esto No, nunca la hemos visto ni probado, ahora bueno, la probaremos Yo solo voy a verla Durian Durian, ábrete ya Casi con guantes habría que tratarla esta Sí, 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 porque tiene muchos... Muchos pinchos Pero como la has traído de esa tienda Que has comprado La he traído con una bolsa La he traído con una bolsa Aquí está Aquí está Pero mirad que... Esta es la pepa Pe... pepa Pe... pepa... No quieres probarla, ¿no? No No Porque huele a caca Sí, sí Tiene un olor fuerte Sí, tiene un olor fuerte Pero tiene un sabor muy dulce No, no lo creo Sabe entre plátano y aguacate Yo estoy jugando con las semillas Y he encontrado aquí las semillas Y ya les voy a enseñar mi slime ¿Lo veis? Ajá Y mirad las bolitas Que las he quitado casi todas Abigail, y ahora déjame a mí grabar Sí A ver Mira, esta semilla parece más hechita Mira que... mira que semilla Sí, a ver Semilla de duria Sabe como entre... Ahora le he visto el sabor Entre leche, mantequilla y limón Leche, mantequilla y limón Ajá Mira, mira que pepa Es... es mediana pero grande No sé Porque huele un poco de miel ¿De miel huele? Porque sabe a miel también ¿Quieres pruébala? No Si no te decides ahora Cuando acabe el vídeo la voy a probar No lo quieres probar mía, pruébala No es así No es así No es así Parece pastel Parece pastel Es como salado con limona Creo que esta le llaman la fruta de los siete sabores mira como se hace un lado es como slime vaya que invento con esta fruta que descubrimiento esto es lo que me gusta esta es la cascara esto es lo que se desecha si esta bueno quieres probar otro trocito a ver haz un like cuando la fruta da oye yo con un cuarto ya estoy lleno y aqui tengo bastante bastante es verdad y me hubiese hecho falta un cuchillo pero bien afilado y unos guantes bien afilados vamos a enseñarla aqui un momento que me voy un momento aqui he vuelto a cortar una parte de la pulpa asi esta ah y aqui hay otra madre mia son como gajos de naranja oye olis aqui mira un momentito uno entonces tiene un dos tres cuatro cuatro partes oye olis otra vez esta esta la voy a dejar para dentro de una hora cuando me entre mas el hambre y ahora os voy a hacer un close y ahora os voy a hacer un close para que veais ahora vamos a moverla ahí se ve la pulpa la pulpa y la semilla bueno espero que les haya gustado un saludo y nos vemos a la próxima chao